A ella, o sea testigo principal, testigo visual, que fuerte. Vamos a ver exactamente cuáles fueron las palabras de Melissa en el siguiente video. ¿Se inyectaba Diego esteroides delante de ti? Si, la respuesta es verdad. ¿Qué? ¿Cómo? O sea que Diego Chavarri se pichicatea. O sea que ese cuerpito no es suyo si no sería con su respectivo ayudín. ¿Cómo sabes que eran esteroides lo que se inyectaba? Porque se los sacó del programa, bueno, de las personas que estaban en ese programa, llamó a otras personas, le llaman hormonas de crecimiento. Ah, pero eso es algo más delicado. Eso se llama hormona de crecimiento. ¿Será que ese es el verdadero motivo por el cual Diego Chavarri luce tan musculoso? Porque cuando recién ingresó a la televisión, el muchachito era flaco. Ese uniforme para competir no le quedaba igual. Ese cuerpito al parecer era otro. Sí pues, pecho de gato le decían. Cheque esta foto donde tiene la gorrita. Esos hombros no son los de ahora. ¿Será que tan, pero tan rápido hace efecto el gym? Ay, si es así, que Diego diga cuál es ese gimnasio que puede lograr estos resultados en tan corto tiempo. ¿Se inyectaba, Diego, esteroides delante de ti? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Pero ¿cuándo es que supuestamente este muchachito empieza a inyectarse para verse mejor? Él tenía reacciones a raíz de que se metió a un reality y a raíz de que empezó todo esto. O sea, de transformarse, ya era fotitas así, ya era, no sé, sin polo. Claro, porque antes su comportamiento era diferente. Increíble Hulk. Ajá, claro, es que de repente, al no tener el mismo cuerpo musculoso y marcado de sus compañeros, no le quedó más remedio que unirse a la moda del pinchazo con tal de tener un cuerpazo. ¿Se inyectaba, Diego, esteroides delante de ti? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Pero tan importante es para la mayoría de muchachos tener el cuerpo perfecto, porque no simplemente ir al gimnasio, el proceso es el mismo, solo que haciéndolo así limpiamente demoras y no ves igual a tus músculos. O sea, de hecho, que hay confianza, pues, ¿no? O sea, es porque realmente sí ha habido un amistad, pues, muy fuerte, ¿no? O sea, de hecho, que hay confianza, pues, ¿no? O sea, es porque realmente sí ha habido un amistad, pues, muy fuerte, ¿no? Y obvio, él que al parecer es vanidoso, disfruta ver su cuerpo mejor que nunca. Él seguramente cree que gracias a eso puede tener a la chica que quiera. Pero ojo, esta dichosa hormona no es algo mágico que te pone regio al instante. Esta hormona tiene un uso y si no es bien suministrada podría dejar severas secuelas en la salud. Sin embargo, supuestamente esto poco o nada le importa al diablito con tal de verse bien. ¿Cómo sabes que eran esteroides lo que se inyectaba? Porque se los sacó del programa, bueno, de las personas que están en ese programa, llamó a otras personas, le llaman hormonas de crecimiento. Ah, pero eso es algo más delicado. Pero antes de eso él usaba otro nombre, no recuerdo y no me acuerdo, pero se lo aplicaba, como mi abuelita sabe aplicar inyección, se lo aplicaba a ella. ¿Tu abuelita le ponía las inyecciones? Sí, cuando se lo inyectaba. Esto del pinchazo casi casi es un ritual para estos muchachitos de reality, porque la gran mayoría las usa para mantener esos cuerpitos envidiados. Pero no solo la salud es la única secuela grave que deja el consumir este tipo de sustancias. Lo más preocupante es que un muchacho que se está inyectando suele tener ciertos cambios de humor repentinos. Y esa habría sido la razón por la cual Diego maltrató a Melissa Clue. Te consta Melissa que hay una relación entre el inyectarse todas estas cosas para inflarse y volverse musculosos y el cambio de temperamento, la agresividad. ¿Tú has sido testigo de qué? Yo he sido testigo. ¿Es un efecto secundario de meterse tanta cosa en el cuerpo? Sí, por supuesto. Por supuesto, doy fe. Ya saben muchachitos, no usen este tipo de ayuditas para verse bien. El deporte y la alimentación también logran este tipo de resultados. Un poco más lentos, pero sin riesgos. Bueno, todo fármaco, como siempre lo he dicho, de acá el tema ha sido bastante extenso. Tiene una posología y se sabe realmente cuáles son los pros y los contras y los efectos secundarios que eso tiene. Claro, pero a mí me gustaría destacar algo bien claro, ¿no? Agresividad, predisposición para enfermedades, incluso predisposición para muerte. Ya hemos visto que algunos chicos que agarran y se comienzan a utilizar estas sustancias se ponen demasiado agresivos, comienzan a, digamos, a maltratar a sus parejas, pero también una de las consecuencias de esto es de que te crece el corazón, te predispone para la diabetes y Dios quiera que no tengas predisposición para el cáncer, porque si lo tienes, automáticamente esto se dispara. ¿Por qué es tan grave este tipo de temas? Porque muchos de los niños y adolescentes siguen este tipo de programas. Entonces, ustedes recordarán, ¿se acuerdan del viral de este niño que estaba en una cama, que hacía ese tipo de ejercicios y se rompe la cama? Hubo un viral muy, muy conocido que se viralizó a través de plataformas sociales. Y esos zapatos...